¿Hay algo más apasionante que empresas en acción? Que gente que le busca la vuelta, que no se traba con los obstáculos, que piensa la Argentina sin pensar en eso que nos tiene a todos a veces en un lodo. Yo creo que no. Por eso los sumo y los invito a ustedes a que participen de este panel. Estamos en vivo a través de la Nación.com, nos ves a través de la pantalla de la Nación Más, estamos a través de la plataforma de YouTube, estamos también a través de Facebook Live. Martín Castelli, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José. ¿Por qué es importante mantenerse en acción? Bueno, es importante en realidad crecer siempre, ¿no? Porque de esa manera podés neutralizar un poquito los riesgos y generar un desarrollo, obviamente, en tus equipos y tener una sana ambición que permite movilizar todos los engranajes de la compañía. A veces los nombres son más de bajo perfil, pero si te digo Todomoda, si te digo Isadora, mirá quién es Martín. Martín Castelli, presidente de Blue Star Group, cuenta con estudios de sistemas en la Universidad KS y adquirió conocimientos de administración de empresas y management en la Universidad Austral. Tuvo a su cargo la gerencia de sistemas y logística. Luego fue gerente general de Todomoda. se convirtió en CEO hasta 2014, cuando fue nombrado para ocupar el cargo actual. A Fernando de Storchi lo veo cada tanto tiempo y es como ir al médico, ¿no? Porque él es el creador de una cadena de gimnasios, de dos cadenas de gimnasios. ¿No? Y vos ves, imagino, nos ves a cada uno y decís, este dejó hace tres meses. Este ya no, ya no estoy. O ve el afiche y dice, ya no venís. Los cuarenquilos, que es lo que nos pasó a todos después de la pandemia. Todos subimos unos 8, 15 kilos, depende de la... ¿no? Eso dicen. Bueno, José, muchas gracias por la invitación. No tengo ese ojo tan afilado, ¿cómo decís? Tan ácido. Tan ácido, me encantaría tenerlo, pero todavía no lo he desarrollado. Y la verdad que la pandemia nos ha puesto a todos a prueba. Han cambiado mucho los hábitos durante ese tiempo. Y por suerte la gente revaloró la actividad física en relación con la salud. Así que una vez terminada la pandemia empezamos a ver crecimiento en la actividad y realmente eso es muy bueno para la población en general. Martín, familia fundadora de Un Concepto, de unas empresas. Fernando, fundador también de Un Concepto. Mirá quién es. Fernando Storchi, CEO y fundador de Grupo Megatlón. En 1992 inauguró su primer emprendimiento deportivo. Es licenciado en Administración de Empresas de la UBA y actual presidente de la Cámara Argentina de Gimnasios. En 2018 lanzó al mercado una nueva marca de gimnasios con presencia en Argentina y Uruguay. Disfruta viajar, entrenar, hacer asados en su casa. Con Daniel compartimos dos pasiones. Por un lado es economista y por otro lado tiene esta pasión por emprender desde André Kevin, allá lejos de ese tiempo. Hace tiempo, sí. ¿Hace cuánto fue André Kevin? Finales de la década del 80 y muy fuerte durante toda la década del 90. ¿Y hace cuánto fundaste Patagonia Florín? Después que me fundí con André Kevin. ¿El fundirse y volver a empezar? ¿Qué te generó? Es que empecé mi vida fundiéndome, mi padre tenía una carpintería barrial, hacía las cosas muy bien, pero bueno, a veces querer crecer y no tener los conocimientos, lo hizo que se meta en una hipoteca y bueno, la pasamos muy mal. Así que a veces conviene bien para, digamos, tener después la resistencia para los vaivenes de la vida económica, empezar bien de abajo. Otra gran historia de vida, mirá la historia de Daniel. Daniel Saramaga, CEO de Patagonia Florín. En los años 80 creó la cadena de mueblerías André Kevin. En la crisis de 2001 la vendió y fundó Patagonia Florín. Ganó tres veces el premio de la fundación Exportar. Hoy cuentan con 62 puntos de venta en todo el país. Patagonia Florín, ¿hace cuánto tiempo la fundaste, dijiste? En el 2001. 2001, o sea, un año tranca. No, es que se había reducido tanto el mercado, pasamos de vender 500.000 autos a 50.000 autos por año, imagínate quién iba a comprar muebles. Entonces tenía dos opciones, o me iba al exterior, como hicieron muchos, me iba de la Argentina, o yo, y eso no lo quise hacer porque realmente a través de la experiencia de mis amigos que se fueron a vivir al exterior, cuando te trasplantan de grande nunca estás en paz. Es decir, las añoranzas son muy fuertes y bueno, no quise pagar ese precio y puse toda mi energía en empezar de abajo porque realmente la crisis de 2001 nos pegó muy fuerte y bueno, no hay secretos. Entonces, perseverancia, constancia, sacrificio, dedicación. Y darle para adelante. Bueno, nos pusimos un poco más coquetos allí con Martín, recorrimos y estamos un poco más en forma con Fer, repensamos a través de nuestra decoración, nuestros pisos con Daniel y también tenemos que darnos un gusto, los gustos hay que hacerse en vida, ¿no? ¿Cómo andas, Alán? Bien, muy bien, José. ¿Hace cuánto ya en Havana? Y 17 años ya. Pero cuando arrancaste hace 17 años en Havana, ¿era una compañía cómo? Era una compañía más pequeña que teníamos locales en Mar del Plata y algunos locales en Buenos Aires. ¿Y hoy? Hoy tenemos presencia en 9 países, donde mayor presencia tenemos en Brasil que tenemos 180 locales y en Argentina 240 locales tenemos. Y nos hemos expandido más productos, o sea, hacia las tendencias de alimentación, vamos cambiando. La compañía se va reinventando constantemente. Alan Aurich tiene experiencia hace mucho tiempo previo a Havana en el mundo de retail, pero mirá su currículum. Alan Aurich, gerente general de Havana, licenciado en Administración de Empresas de la UBA con un máster en el IAE. Cuenta con más de 25 años de experiencia en negocios de retail y franquicias. Lideró la profesionalización e internacionalización de Havana, que cuenta con 240 locales en Argentina y más de 250 locales fuera del país. Y arranquemos por los grandes errores, para arrancar bien fácil. Nos contaba recién el caso de Patagonia Flooring y cómo fue lo de André Kevin, cómo a partir de una crisis recalculó y aprendió y cambió. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Yo me decía recién y me quedé picando. Tenemos ciento... 180 locales. 180 locales. Y me acuerdo que muchas empresas argentinas tuvieron una etapa, incluyendo Havana, que dijeron vamos a ir a Brasil y tuvieron que volver a la casista a los viejos. ¿Por qué ahora tienen 180 locales? Bueno, nosotros lanzamos en Brasil con un máster franquiciado que abría locales y quisimos replicar al 100% el negocio de Argentina, a vender alfajores. Y lo que descubrimos con el tiempo es que teníamos que explicar dos cosas. Tenemos que explicar lo que es dulce de leche primero y tenemos que explicar lo que es alfajor. Y fuimos con locales buscando el mismo negocio que en Argentina. Abrimos casi 40 locales y llegó un momento en que no teníamos buen negocio. Entonces nos reinventamos, o sea, pasamos un modelo donde el centro de nuestro negocio es dulce de leche. Somos los dueños de dulce de leche. El café más vendido en Brasil es un café con dulce de leche adentro, para que se hagan una idea. Todo lo que hacemos y pensamos, lo pensamos y hacemos desde el dulce de leche. La lógica fue adueñarnos de un sabor, no de un producto. Y cambiamos el modelo de negocio a tener franquiciados. Y hoy estamos en... O sea, la mayor cantidad de ciudades de Brasil tenemos, operamos con franquiciados y realmente tenemos un modelo que hemos logrado que sea exitoso hoy en día. Hablando de modelos, Martín, ustedes ya están en México, en Chile, en Perú, también en Brasil. ¿Cuánto tuvieron que aprender de esos destinos? Bueno, en cada mercado del que vamos, te diría que hay primero lo que es la propuesta, se adecua en un 10% aproximadamente. Y después todo el desarrollo de los equipos que también, ¿no? Adecuar la cultura a la compañía, a la localidad lleva un poco de tiempo. Pero básicamente al tener la casa matriz en Argentina y tener una casa matriz dedicada 100% a nuestro core business, que es los sistemas y el diseño de producto, eso nos permite tener una estandarización muy buena a nivel global. Hablando de estandarización, Fer, pasaste por la pandemia con una cadena de gimnasios, con dos cadenas de gimnasios, en un mundo que cambió, donde de golpe tenías que quedarte en tu casa y demás. ¿Cómo fue para alguien que abría locales, y abría sucursales, y avanzaba y avanzaba, que te pare el mundo? La verdad que fue complicadísimo. Un verdadero cisne negro, la verdad que no estábamos preparados, creo que ninguno estaba preparado para una situación así. Los empresarios podemos entender algo de inflación, de tasas de interés, de bajo consumo, pero no de facturación cero, y realmente fue una complicación enorme. Y la verdad que fue una apnea de muchos meses, porque tuvimos 7 meses cerrados absolutamente en el 2020, 3 meses en el 2021, y ahí, bueno, no había planes, no había libros donde haya fórmulas para resolver esta situación. Apelamos a nuestros valores como compañía, a juntarnos, a estar muy cerca entre los que trabajamos en la compañía, y con nuestros clientes rápidamente salimos a dar una propuesta online, nuestras redes se estallaron con las clases grupales, virtuales, el personal trainer online, que funcionó muy bien, y acompañamos, tratamos que el aislamiento sea solo físico y no social. Estuvimos muy presentes en las casas de nuestros clientes y de los argentinos en general, con un programa muy activo de clases, y que parecía que iba a modificar la forma de entrenar definitivamente, pero no fue así. Bueno, mientras él repensaba cómo la gente entrenaba, nosotros recalculábamos en nuestras casas, decíamos, el piso hay que cambiarlo, porque hay un tema muy casual que a través de la cámara, no sé cómo logramos que a partir de que se cortó la actividad, nosotros a los 20 días, por decreto, podíamos abrir, increíblemente. Y ahí nos dimos cuenta que no había público, abrimos todos los locales y no había quien entrar. No había quien tocar a la puerta. No había gente. Y entonces, digo, si el cliente no viene a nosotros, vamos a ver el cliente. Y lanzamos una campaña muy fuerte que llamaba In Situ. Con todas las medidas de precaución, íbamos con showroom móviles a la casa del cliente, increíblemente, el año fue terriblemente bueno, y el segmento que nosotros nos dedicamos, que es clase media, alta y alta, mucho más allá de venderle un producto, nosotros fuimos con un pack muy fuerte de productos, servicios, solución y garantía, cubriendo justamente las expectativas del cliente y realmente nos fue muy bien. Era un delivery a domicilio. Exactamente. Y bueno, y eso se multiplicó con los referidos, el boca a boca, y fuimos prácticamente duplicando la facturación en los otros dos años. Mirá, salimos a la calle para preguntarte a vos qué querías consultarles a quienes están aquí en el panel y esto nos decías. ¿Sentís que cambió la cultura de trabajo en tu espacio laboral? Siento que cambió mucho con la pandemia la cuestión de la presencialidad y no presencialidad con sus pros y sus contras, se corta menos, ¿no? No está tan claro cuál es el límite del horario laboral y esas cosas porque los llamados entran a cualquier hora, los mensajes, los whatsapps. Cambió un poco la cultura, más que nada, por el hecho de que la gente, digamos, ya no está responsable como antes. Mucha gente, los jueces se quejan porque a la gente le falta mucho, le llega tarde, no avisa que no va a ir, se queja que no tiene trabajo, pero es muy exquisito para después cuando busca trabajo. Como que la cultura de lo que es ya el trabajo ya hoy en día se termina un poco. Ese es un prisma, ¿no? El tuyo de cómo ves el cambio de cultura. Y me interesa conocer el prisma de cuatro líderes, de cómo les cambió liderar empresas en un contexto post-pandemia que cambió y mucho. Fer, mirá, nosotros en principio pensamos que íbamos a ir a un modelo mucho más híbrido cuando estamos transcurriendo la pandemia. La verdad que hay cuestiones digitales que llegaron para quedarse, pero en mucho menor medida de lo que pensamos inicialmente. Ahora, nuestra actividad es absolutamente presencial, literalmente nosotros tenemos que poner el cuerpo en nuestro trabajo, los profesores, los chicos de recepción, la gente de mantenimiento, los gerentes. Entonces, sí tenemos una estructura central donde trabajamos 70 de las 1.600 personas que trabajan en la compañía y ahí sí se planteó esta cuestión de la presencialidad. Nosotros por una cuestión hasta de equidad interna decidimos volver a la presencialidad con cuatro días en las oficinas centrales. Lo que sí notamos en el consumo de nuestros clientes es que se aplanaron más las curvas de las horas picos, ¿no? Porque al haber tanta gente trabajando en sus casas se hacen una escapada tal vez a las 2 o 3 de la tarde. O sea, te cambió el flujo de llegadas. Cambió el flujo de llegadas al gimnasio. Hoy están menos marcadas las horas picos porque la gente dispone de su tiempo de otra forma, ¿no? Y eso lo vemos como algo positivo. Inclusive, nosotros generamos nuevos espacios al aire libre y actividades los domingos que también son muy buscadas. Estamos tratando de entender qué pasa con el consumidor después de la pandemia porque sí tuvimos cambios. Alan, hablando de consumidores, nos decías, por un lado, lo que aprendieron de Brasil, el cambio de paradigma. Y por otro lado, también cambiaron en materia de inversión dentro de las plantas, ¿no? Digo, tenés inversiones, hoy la gente te pide productos sin TAC o por ahí al momento de exportar. ¿Qué es lo que cambió en este caso de empresas en acción? Es buenísima la pregunta. O sea, nosotros definimos que tenemos que tener productos de acuerdo a la demanda de los clientes. Hoy hay muchísimas demandas de productos sin TAC, de productos veganos, y estamos yendo toda la compañía para ese lado. Hicimos una planta nueva, totalmente sin TAC, donde tenés empleados diferentes, comedores diferentes, empresas de limpieza diferentes. O sea, es como duplicar una operación, básicamente. Y en los locales empezamos a hacer productos sin TAC. Empezamos a usar alfajor PM1 de Semilia. Y este verano, el alfajor más vendido en toda la compañía fue un alfajor de súper de leche sin TAC. El más grande. El más grande. Pero fue el alfajor más... Perdón que conozco ese dato, ¿verdad? La primera vez en la historia de la compañía que el alfajor más vendido no es el típico de chocolate, es uno nuevo. Eso es llamativo. Y este año vamos a lanzar alfajores veganos. Vamos a hacer una línea vegana para diciembre y vamos a estar lanzando eso. Y no tenemos duda que va a ser un éxito. ¿Eso es nicho o ya es un mercado gigante? Son mercados nuevos y hay... Son mercados nuevos y grandes. O sea, y creo que, aunque sea un nicho, nosotros tenemos que ir y darle una posibilidad a la persona que tiene una demanda si está en nuestras manos. Hacer ese producto lo vamos a hacer. Por eso queremos ir para todos esos caminos, los vamos a transitar como compañía. Martín, invirtieron 2,6 millones de dólares para duplicar la producción en un contexto que, como decía recién Daniel, los contextos de Argentina son muy volátiles. ¿Por qué? Bueno, en realidad nosotros tenemos la fábrica... Mi padre tiene ya la fábrica de hace casi 50 años. Somos industriales de toda la vida. Y hay una gran oportunidad, no solo en términos de producción, sino en nuestro caso, que lo que hacemos es, basado en los sistemas y en la información, salen las órdenes de producción a nuestra planta para que produzca lo que se está vendiendo y que no vas a llegar a reponer, digamos, en el abastecimiento global. Por lo tanto, la fábrica es un poco extraño, pero es rentable en términos de capital de trabajo. O sea, te deja caja cada vez que vendemos algo de la fábrica en lugar de un proveedor X. O sea, ¿también tiene que ver con el cambio de paradigma post-pandemia? No, no, es un tema de modelo de negocio, velocidad, información y producir lo que el cliente está demandando y entregarlo muy rápido en la tienda. ¿El target de ustedes cuál es? Bueno, en toda moda es teenager, digamos, y en Isadora, diría, universitaria en adelante. Hay como una adicción en ese segmento de las cosas que traen, cómo traen, cómo cambian y demás, ¿no? Enamoramiento entre las clientas y las marcas, nuestra comunidad de clientes se nutre constantemente, los productos y los diseños son creados en nuestra oficina de Madrid, con el equipo de Buenos Aires, tenemos 4.500 empleados a nivel global, 93% mujeres en nuestra nómina, o sea, hay mucho diseño, mucha capacidad, mucho mirada global de alguna manera. Y el concepto que es darse un pequeño gusto, digo, en contextos económicos adversos como el que atravesamos, ¿te da esa posibilidad? Sí, generalmente, nuestra propuesta de valor es mucho diseño con un precio muy asequible y un surtido muy rápido y adecuado, entonces, sí, siempre somos una buena opción en todo momento, ¿no? Cuando hay alguna crisis somos opción y si está la economía creciendo, crecemos con el resto de las marcas. Daniel, hablabas de un segmento medio, alto, que es al que apuntan, ¿qué es lo que te pide ese segmento? Aparte, mucho más allá del producto, servicios, soluciones y garantías. Cuando vos estás atendiendo al público de clase media alta y alta, el factor a compensar es más, digamos, tenemos que poner más el objetivo, es que el cliente no pierda tiempo con nosotros, que gane el tiempo, porque robarle tiempo al cliente, llevarle preocupaciones, problemas, y la empresa está totalmente orientada y capacitada para al cliente y llevarle siempre solución, servicio, garantía, esa es la llave. Y el contexto también de que esa clase cambió ante el contacto con la muerte, cambiaron mucho las exigencias y la demanda. Es impresionante, vos lo sabrás por tu trabajo, cómo creció la demanda de artículos de lujo. Es decir, la gente hoy es como que se le murió el hermano, se le murió el padre, se le murió el hijo, el vecino, el que fuera, y empieza a darse cuenta que sabía que se iba a morir, pero ahora cree que se iba a morir. O sea, los gustos hay que dárselos en vida para ir por el lado positivo. Por ejemplo, la demanda de... Yo estoy también con el tema de la empresa de helicópteros, y la demanda de helicópteros hoy, o de aviones particulares, en el mundo, los tiempos de demora son dos años, o dos o tres años. ¿Por qué? Porque hubo una explosión de... Conseguirte relojes de lujo, tenés que esperar seis meses. Los helicópteros, para contarle a la gente, es otra de tus iniciativas. Tenemos dos... La verdad que nos metimos con el tema... Primero con el tema del restaurante para llevar al público a la fundación, siguiendo el tema este del veganismo. Nosotros trajimos... Fue una apuesta, porque aquí vamos a poner un restaurante de pastas, un restaurante de carnes. Trajimos lo que es la alimentación plant-based, que va con la alimentación del futuro del planeta, no es ni vegana ni vegetariana, es pensando en el futuro de un planeta que lo vamos a agotar, y qué mentira, Marte, las estrellas a 22.000 kilómetros, a 22.000 años luz, qué sé yo. Acá no hay futuro si no cuidamos el planeta. Entonces, pensar en una alimentación que no implique ni matanza, ni sufrimiento de nuestros congéneres, que son los animales, y no en el tema del veganismo, que lo asocié a esas ensaladas, sino alto nivel gourmet, que es la cocina de Matthew Kenny, y la verdad que teníamos un piso de decir, bueno, el punto de equilibrio son 1.500 comensales, estamos en 6.000 comensales, y un público muy lindo. Y bueno, y con la empresa también de helicópteros, al acceder a este segmento de gente premium, hay nichos que en la Argentina no... Están explotados. Y bueno, ahora también inauguramos la empresa el importe autódromo, que da servicios turísticos, dan garajes, técnicos y todo, y ya estamos a cartón lleno, y hace poquito que abrimos. Hablando de emprender, viste que vas sacando y vos decís, ah, bueno, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Porque tiene muchos, muchos proyectos. Daniel, hablando de emprender, y decías de mercados, nos contaste los países los que están, ¿cuál es la apuesta más grande para futuro? No, nuestra... Tenemos dos. Una es hacer mucho más fuerte el camino para las tendencias de alimentación. O sea, ¿cómo en Havana podemos aprender, entender y dar productos para esas tendencias de alimentación? Esa es una de las apuestas más importantes que tenemos para toda la compañía. Y después, la otra es seguir creciendo en Brasil y en Estados Unidos volver a intentar. Claro, o sea, como todo, uno se equivoca, le va mal, aprende, hace otro negocio y se puede equivocar de vuelta, pero aprendemos. Entonces, ahora vamos a, en el corto plazo, vamos a volver a Estados Unidos a ver si logramos que nos vaya bien en Estados Unidos. Y esta cultura de startup, vos decías recién el tema de los nuevos alfajores o también el de semillas o también fueron cambiando las galletitas de limón que le pusiste la cobertura. Todo el tiempo hay como productos nuevos, packaging nuevos, o la idea de mini alfajores y demás. ¿Por qué se da? ¿Cuál es el concepto? Y porque la gente lo pide, lo pide, lo necesita, tenemos que avanzar. Estamos todo el tiempo, tenemos una reunión por mes donde probamos un montón de productos nuevos que estamos desarrollando. De eso salen uno o dos por año nada más. Pero vamos probando diferentes cosas y cosas que hace cuatro o cinco años. Pensar en un alfajor vegano era casi imposible hacerlo. Hoy existen más proveedores, más tecnologías donde podemos hacer cosas que antes nos hubiese costado mucho. Siempre teniendo en cuenta que tenemos una planta. O sea, lo tenemos que hacer de la manera industrial, artesanal que hacemos las cosas nosotros. Fer, Megatlón y por otro lado FITER. FITER con un concepto que en su momento lo que dijiste es, bueno, por ahí alguien no le alcanzaba para llegar al ticket de Megatlón y le voy a dar una propuesta distinta. ¿Por qué? Bueno, en 2018 cuando lanzamos FITER entendimos que había oportunidades en el mercado y un mercado donde solo el 6% de la población de Argentina hace actividad física en forma regular. 6% 6% en gimnasios y tiene unos índices de sedentarismo muy altos, más del 50% de la población argentina es sedentaria o hace menos actividad física que la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entendimos que teníamos que hacer una propuesta más abarcativa, más democrática para llegar a distintos presupuestos y bueno, así nació FITER como una marca más joven, más autogestiva donde capaz que tiene menos propuestas que Megatlón. FITER tiene una propuesta de 6 clases grupales por mes. Megatlón tiene 75 actividades distintas con 18.000 clases. Son propuestas distintas, cada una tiene su identidad. Ya abrimos 12 sucursales de FITER, una en Montevideo, está funcionando bien y en este contexto entendemos que el mercado hoy está más para el crecimiento de FITER, de hecho estamos por abrir 4 sucursales en los próximos 5 meses que Megatlón. Y hay un mercado enorme para crecer, sobre todo después de la pandemia, con esta toma de conciencia de la población en relación a los hábitos saludables, a mejorar la actividad física, a abandonar el sedentarismo. Creo que hay mercado para todos y hay que generar las propuestas adecuadas para que la gente pueda desarrollar y mejorar su calidad de vida haciendo actividad física. Vuelvo a la calle, te preguntamos a vos qué es lo que pensás de Empresas en Acción, lo que está en movimiento y esto nos decías. ¿Cuál es el producto o servicio con el que soñás que hoy no existe? Una máquina que puedas meter muchas cosas sueldas así de comida para que te cocine automáticamente. Una mejor calidad de internet, creo que eso lo desean todos. Servicio de dron por mensajería, lo que es hoy en día mensajería con motos, eviten accidentes, robos y más con la delincuencia de caeta, a veces pueden evitar varias problemáticas con entrega de productos a través del dron. Un producto para ayudar con el tema del reciclaje, más que nada con la basura de la calle. Iniciativas, ¿cuánto se piensa? ¿Qué producto le falta a tu empresa? ¿Cuánto lo piensan y cómo? En realidad es bastante matemático el tema, como que con toda la parte de información, procesamos 300 millones de datos por día, de un montón de input que nos da el cliente y en función de eso vamos armando las baldosas que hay que completar de necesidad de producto y eso se traduce después ya a la parte de diseño que es, digamos, los que le ponen el amor y el diseño y el cariño para que tengamos la conexión emocional con la clienta. Hablabas recién del perfil de edad de las dos marcas. ¿Cómo es el perfil de fidelidad o no? ¿Cuánto se consume? ¿Cuál es la recurrencia? ¿Cómo es que haces que quieran ir y volver, sobre todo a tus locales? Bueno, nos visitan dos veces por semana nuestras clientas en ambas marcas y lo que tenemos es que, y también acá entra un poquito el mundo de lo digital, la venta digital, la venta online, offline. Nuestro eje principal es la comunidad de clientas. Ese es nuestro verdadero activo y la conexión emocional con ellas y el canal en el cual se traduce la transacción es indistinto. O sea, no importa si es la tienda o lo que sea. Entonces, con esa base es que avanzamos, digamos, hacia la conexión con ellas. ¿Cada cuánto uno cambia el piso de su casa? Mirá, hay clientes que no lo cambian nunca. Hay toda una rama paralela que es el negocio hoy de mayor crecimiento dentro de la empresa, que es el servicio. En la Argentina hay, en Capital y Gran Buenos Aires hay 30 millones de metros cuadrados de pisos de alto nivel. Te hablo de Belgrano, Recoleta, Barrio Norte. Que la gente no sabe lo que tiene. Durante años lo mantuvieron mal, le aplicaron un, perdón la palabra, un dulce de leche que no era Havana. Un dulce de leche le dijeron, y tiene a lo mejor un hermoso piso de roble de Lagoña hecho con marquetería del año... Entonces nosotros hace unos años nos asociamos con la empresa mundial en lo que es, lo que se llama el refreshing o la restauración de esos pisos. Y con toda una tecnología muy especial, libre de polvo y con unas lacas especiales, convertimos un antiguo piso en un piso nuevo, espectacular. Inclusive si hay alguna parte que está muy dañada, tenemos un taller de restauración. Siempre con esa consigna, solución, servicio, y hay veces que vienen los clientes por un piso nuevo, porque dicen, lo que tengo es una porquería, y nosotros le descubrimos que tiene un piso magnífico. O hay veces que es al revés, viene con un piso, y dice, tengo un piso que quiero reparar, y está totalmente podrido, y le vendemos uno nuevo. Pero cuando empezamos con esto, teníamos 5 productos y un sistema de instalación. Hoy tenemos casi 200 productos y una diversidad de sistemas de instalación, servicios. Daniel, nos contaste cuándo fue, que sucedió cuándo fue que decidiste emigrar al negocio de los pisos, pero no por qué. ¿Por qué en una familia apostaron a este negocio como el de ustedes? Nací en la industria de la madera, en una carpintería barrial de mi padre, y gateaban la viruta. Entonces, aprendí a través de los estudios de que pasarte un negocio donde no conocés nada, donde no sabes nada, entonces, siempre mi vida, de una u otra forma, estuvo vinculada a la madera. Entonces, obviamente, los muebles son de madera, y pasar, salir a... En ese momento, cuando empezamos con Patagonia, el mundo estaba en un apogeo a la construcción terrible, que terminó con la crisis de las hipotecas de 2007-2008. Y nosotros justo tuvimos la devaluación, la famosa que pasamos del dólar de 1 a 3.50. Y no había retenciones. De golpe, salimos a exportar, y un producto que en Rusia o en Estados Unidos lo pagaban en 50, yo lo podía vender en 25. Los primeros años de Patagonia fueron 100% de exportación. Eso hoy... Se dio vuelta. Sí, obviamente. Alan, hablando de proyectos y de iniciativas, en su momento apostaron al negocio de los chocolates, compraron fenoglio, lanzaron toda una línea también de coronitas de chocolates, más tipo los del Inti y demás. ¿Cómo es el negocio del chocolate en la Argentina? Bueno, el negocio del chocolate en la Argentina está caracterizado porque tiene un consumo per cápita de chocolate que se vende como chocolate mucho más bajo que el resto de los países de Latinoamérica. Pero después hay muchísimo consumo de chocolate que se vende a través de los alfajores. Los argentinos comemos una vez... O sea, el promedio en la Argentina te da que comes una vez por semana un alfajor y en líneas generales hay muchos alfajores que tienen chocolate. Entonces hay mucho consumo de chocolate por alfajores. En otras partes del mundo, en Brasil, hay tres o cuatro locales de chocolates en cada shopping. Acá hay uno con suerte o dos con muchísima suerte. ¿Y cuán fiel son los consumidores a un alfajor, a una marca de alfajor? Ya, esto es buenísimo. Tenés... El alfajor como función es engañar el estómago y llegar al mediodía, llegar a la tarde, o sea... Y después, el chocolate como función es darte un gusto. Después tenés... En el mundo de los alfajores, tenés alfajores que son más parecidos a la lógica del chocolate, que es el caso nuestro. Nuestra lógica es, te comes una Habana para darte un gusto, no para engañar el estómago. Es una ocasión especial, es un regalo que das o te dan. Esa es la lógica muy diferente del alfajor Habana versus el resto de los alfajores. Pero el negocio de alfajores en Argentina es gigantesco. Gigantesco. Y hay un alfajor bueno, vos vas a cada ciudad del país y vas a tener un alfajor que está bueno. Vas a Cafayate, vas a tener un alfajor buenísimo en Cafayate. Un alfajor, tener los fanáticos, tener... Cada uno tiene su alfajor. El Quilmes, el capitán del espacio. Cualquier persona de zona sur te hace el capitán del espacio. Y así cada argentino tiene como un alfajor de su infancia. Pero el alfajor para llevarle al extranjero, para dar un regalo, en general es el Habana. Fer, para cerrar, ¿qué es una empresa en acción? Una empresa en acción es una empresa que está permanentemente pensando en crecer, en desarrollar nuevas... En acercarse cada vez más a sus clientes, en entender a los clientes, en producir valor para la sociedad. Creo que la misión de nuestra empresa lo marca así. Nosotros estamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y realmente nos entusiasma mucho la idea de poder llegar cada vez a más gente con nuestra misión. Así que eso nos entusiasma. Y es una empresa que tiene... La verdad es que tenemos un equipo de trabajo que comulga con esto. Y se entusiasma con el crecimiento, con desarrollar nuevas actividades, con hacerle más amigable la actividad física a la gente. Así que para nosotros pasa por ahí. Complementamos. ¿Qué es para vos, Martín, una empresa en acción? Una empresa en acción, bueno, sí, es una empresa que crece, que tiene proyectos y una visión ambiciosa, sanamente ambiciosa. En nuestro caso queremos duplicar la compañía en los próximos 4 o 5 años, completar Latinoamérica, ya desembarcar en Europa, contratar 3.500 nuevas personas. Así que la realidad es que crecer es la mayor satisfacción que puede tener una compañía. Y un poco nuestro propósito es impactar positivamente en las comunidades. Así que todo va de la mano. Una empresa en acción genera un montón de buenas noticias. Complemente. Una empresa en acción es justamente, si tenés amor por lo que hacés, generar un equipo de trabajo, yo y los que me acompañan, mi familia y el equipo que comanda la empresa, yo soy la cara visible, es muy cruel esto, porque la gente te mira a vos y en realidad yo no hago nada, en realidad es el equipo que pone todo en acción. Permitime no creerte en eso. Bueno, la realidad es que sin el equipo no voy a ningún lado. Y tener un equipo y la vida transcurre dentro de la empresa y realmente el clima, digamos independientemente del progreso, que obviamente nuestra meta es progresar, mejorar y todo, pero tener un clima de alegría, un clima de buena onda, eso nosotros lo priorizamos tremendamente. Yo camino a la fábrica todos los días a las 7 de la mañana, la empresa y todo, y me gusta ver las caras sonrientes, que la gente me salude, porque la vida a uno la pasa dentro del trabajo, entonces no es solamente, digamos, el objetivo matemático, que más facturación, más de esto, sino la calidad de vida que uno tiene dentro de la empresa. Eso es la prioridad, ver la gente feliz. ¿Alan? Qué difícil después de todo lo que dijeron. Este es un amigo yo, que te dejo para el cierre. No, yo creo que una de las cosas claves es ser relevante para tu cliente, tener un producto que sea relevante y después estar pensando hacia adelante, estar pensando en el futuro, hacia dónde va la compañía, cuidando siempre las dos cosas más importantes, la marca que cada uno tiene y la gente que tenemos. Todos nombramos equipos de gente y lejos es lo más importante que tenemos todas las compañías. Un poco de oxígeno, cuatro compañías argentinas, cuatro que miran hacia adelante, cuatro que emprenden, invierten y le dan, le dan con resiliencia, porque lo sabés vos, lo sabemos nosotros, no es fácil, pero hay que seguir y lo bueno es que hay una mirada mucho más allá de nuestro dólar hoy, de la coyuntura, de la grieta y demás, una mirada que tiene que ver con construir el futuro.